Estamos festejando el Día de la Solidaridad y con motivo a este día tan importante para la Fundación León estamos inaugurando esta biblioteca financiada por la Embajada de Estados Unidos en Argentina e implementada por la Fundación León. Es una idea, un proyecto llevado a cabo por un grupo muy lindo de voluntarios, ex becarios de la Embajada, del programa Jóvenes Embajadores y que se han sumado a la Fundación León para llevar libros a los chicos. La idea de esta biblioteca es que es móvil, o sea, tiene ruedas y llega a las camas de los chicos para que los chicos realmente tengan acceso a la lectura. ¿Con qué cantidad de libros cuentan? Estamos contando con más de 200 libros que fueron comprados y también muchos libros que nos donaron la comunidad tucumana, se solidarizó con nosotros y con esta causa y nos ofrecieron todos estos libros. Bueno, esto forma parte del programa Aprendiendo a Sanar. Bueno, ¿qué otro tipo de actividades llevan a cabo? Este programa de salud, el programa Ezequiel de la Fundación, cubre todo lo que es voluntariado hospitalario y ayuda en hospitales. Bueno, ya vienen articulados hace mucho tiempo con el Hospital del Niño. ¿Qué actividades desarrollan aquí? Todo lo que es acompañamiento a los chicos del hospital, lo que sería la animación hospitalaria y la recreación de los chicos, así como también servicios solidarios para ayudar a los chicos a poder recuperarse rápidamente. ¿Qué resultados ven, qué efectos ven que producen los niños? Bueno, realmente la lectura produce una habilidad de resiliencia, o sea, de afrontar circunstancias difíciles, como podrían ser la internación, la enfermedad, las cirugías. Entonces, bueno, justamente los libros nos están ayudando a hacer eso, afrontar estos momentos difíciles de la vida. Bueno, en vez de aquí en el Hospital del Niño, ¿podría extenderse a otros hospitales también? Estamos ya trabajando desde hace más de 10 años en el Hospital Centro de Salud y bueno, ahora estamos en el Hospital del Niño y seguramente en el futuro también estaremos en otros hospitales.